Esta es la segunda copa alcalde de Barranquita, la que observan en su pantalla. Este es el evento de Potrancas de 37 a 48 meses y se lo brinda la gran familia de Big Pet Corp. Buenaventura en Carolina y Big Pet Corp. Centro Agrícola Ponceño, que agradecen el patrocinio de su gran clientela y le ofrecen la superventa de comida de perros y gatos de las marcas líderes en el mercado puertorriqueño. Apunte los teléfonos por ahí, 400-0440, ese es el de Buenaventura, 843-4355 es el de Ponce y el de Yunin, el gerente que está por todos los lugares, por todas las casas agrícolas, 908-0000, 908-0000. Óigame, estamos en Ciales, en los altos del Coliseo Gallístico de Ciales, estamos en Vegabaja, frente al Terminal de Guaguas Públicas Municipal. En Manatí, estamos en la calle Valdorioti, número 23, frente a la antigua Plaza del Mercado. Ok, en Morovi, sector La Línea, Orocovi, en el Parque Municipal, allí al lado. Estamos también en el 908, nos consigue todo el tiempo. Carolina, ok, y Comercial TV Víctor. Víctor. Ese es Gaviota de la Fantasía con Luis Mundo, la que observan en sus pantallas, Gaviota de la Fantasía. Óigame, que si hay ventaja, que si hay oportunidad de usted comprar cosas a precios bajos, que si hay oportunidad de recibir descuentos, tiene que visitar las siete casas agrícolas de más fama en estos momentos, señoras y señores. Big Pet Corp, ya les mencioné todos los lugares donde estamos. Óigame, y tenemos en Buenaventura, en Carolina, los bocaos, los frenos, las barbadas y otros implementos con un 10% de descuento, 10% de descuento en Buenaventura. Amigos amantes de los acuarios, peceras y accesorios, 10% de descuento también, 10% de descuento en Big Pet Corp, Buenaventura. Y tengo también algo más, amigo amante de las mascotas, alimentos de perros, de 50 libras, buena calidad, a precio de liquidación, 10% de descuento. Sí, 10% de descuento, Big Pet Corp, Buenaventura en Carolina. Esa es Tormenta del Caribe con Giovanni Rivera, Tormenta del Caribe que está llegando por ahí ya. Óigame, usted quiere ver el centro de reproducción más grande del Caribe. Pues mire, lo tiene Hacienda Santa Fe en Gorabo, señores. Cámaras de seguridad también para cuando usted pone sus caballos, se los lleva allí para tenerlos seguros, tenerlos buenos, bien atendidos y demás. Mi hermano, ahí hay un millón de cosas, señores. Esas jaulas con aire acondicionado y todo tipo de facilidades lo tiene la Hacienda Santa Fe. Pero lo bueno, 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 señores, es el centro de reproducción, mi hermano. Allí es donde pica el pez, en el centro de reproducción de la Hacienda Santa Fe. Bueno, señores, esa es Engreída de las Dolores con Ángel Graciano. Ángel Graciano, el montador de Engreída de las Dolores. Bueno, se acabó el evento. Gaviota de la Fantasía con Luis Mundo se llevó la victoria. Tormenta del Caribe con Giovanni Rivera en la segunda posición y Engreída de las Dolores con Ángel Graciano en la tercera posición. Así llegaron a la meta, así llegaron al final estos ejemplares. Tremendo evento que disfrutaron aquí en Pasofino del Bueno y Algo Más. Gozando al pueblo con nosotros. Diez y media, once y media. Bueno, señoras y señores, tremenda combinación. Gaviota de la Fantasía, Luis Mundo. Ese animalito, ¿quiénes son los papás de ese animal? El papá de Desafío de la Palmera. En la gaviota una yegua de su dueño, el señor Goyito García. ¿Goyito García no vino para acá? No vino, no vino, pero ya... Yo a ti, tú y yo a ti. No, pero está el tanto, está el tanto. Oye, Luis, esa potranca se ve tremendamente bien. Tú tienes un estafo allí de animales que todos son buenos. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, Ruki. Estamos pasando por un buen momento. Y pues sí, gracias a Gozito García por darnos la oportunidad. Tuvimos un inconveniente con ella y no la pudimos sacar en el Mundial, pero pues aquí la trajimos y ya salió con la cinta azul. Y la otra potranca buena, aquella que tú tienes. Buena, ahí está. Hay que echar el resto contigo definitivamente. Jimmy Ruki, un deportista que ha estado ligado al Paso Fino por muchos años y que ha hecho cosas interesantes en él mismo. René, ¿tú estás en Estados Unidos o estás aquí en Puerto Rico? Ruki, muy buenas noches. Muchas gracias. Estoy en Ocala, Florida. Comparto mucho aquí con el pueblo puertorriqueño. Ahora mismo estoy en esta actividad muy bonita y vine también por el homenaje que hicieron a un amigo mío grande que es Papo Barranquita. Para verlo y que lo aprecio a muchos años. De muchos años. Lontan y tú. También este... Cholo. Exacto. Cholo Figueroa también. René, ¿tú estás trabajando para una finca en particular o para muchas fincas? Yo trabajo para muchas fincas. ¿Económicamente es viable tu trabajo? Gracias a Dios me va bien, la economía está mal, pero como decimos nosotros pobres, da para vivir y para mantener la familia. ¿Y tu esposa está bien? Sí, gracias a Dios bien. Está chévere. ¿Tú nunca te dio con dedicarte a ser montador en términos generales, seguir haciendo ese trabajo durante mucho tiempo? Una vez fui montador, yo he hecho de todo en la vida del caballo. He vivido el caballo en mi vida y moriré con el caballo, porque ese es mi ego y mi modo viviendo, el caballo. Oye, René, un detalle bien importante finalmente. ¿Hace más frío en Barranquita que en Estados Unidos? Fíjate, Ruki, comparativamente, ahora mismo, Ocala, Ocala, tú sabes que no es un sitio en la Florida, que es Caribe, y no hace frío, hace un frío fuerte, pero ahora mismo está haciendo un frito bueno, sabes, una temperatura, creo yo, como de 50 y pico de grado. Y ahora está como en 40, ¿no? No, pero muy bueno, yo estoy sin jacket. Tranquilo. Sí, muy bueno. ¿Y tú complementas con el Guaruki? No, un whiskycito para que caliente la sangre, porque eso se usa, ¿entiendes? Jimmy Ruki. Bueno, señores, esta es la segunda Copa Alcalde de Barranquita. Este es el evento de Potros de 37 a 48 meses. Segunda Copa Alcalde de Barranquita, como te dije, ¿ok? No dejes de pasar por la hacienda Santa Fe, si quieres recibir un buen servicio, si quieres ver padrotes de grandes ligas, padrotes que lo que producen son monstruos, señoras y señores, allí los hay, allí los hay, allí hay centro de reproducción para cualquier animal, me refiero en términos de caballo, puede ser el de paso fino, puede ser el de andadura, puede ser el de trote y galope, de trocha, bueno, de lo que sea, señores, nosotros captamos, pero de verdad, ¿ok? Ya lo saben, pase por allá, por nuestro centro de reproducción, para que se pongan las papas, el teléfono es el 420-4423 de Vittorio Rosado, 420-4423, el teléfono de Vittorio Rosado, que es el hombre que está a cargo allí, el administrador allí, el hombre que trabaja, chévere, trabaja las 24 horas y lo dejan, ¿verdad, Vittorio? Tremendo ser humano. Bueno, señores, ese es Papi Paco y lo monta José Ángel, ese que observan ustedes ahí en estos momentos, acercándose a la tabla, un evento que quedó bueno, de verdad, ese de Barranquita, nos lo gozamos, chévere. Bueno, seguimos disfrutando de la Copa Alcalde de Barranquita, señoras y señores, y vamos a hablarles del primer festival gastronómico del noroeste, ¿ok? 17 de marzo, de 6 de la tarde, a 12 de la noche, en el Centro de Usos Múltiples, municipio de Canóvana. Óigame, la entrada es 35 grullos, pero usted se come lo que le dé la gana allí, porque hay una degustación de platos confeccionados por chef del patio e internacionales, así que a comer se ha dicho, 35 pesos y déjenme decirle, hay música en vivo en un ambiente familiar, la información la reciben completa a través del 256-7676, 787-256-7676, y también a través del 317-1199. Bueno, señores, ese animal que observan ustedes lo monta Bertito Ortiz, señores, de la Hacienda Santa Fe, de ahí es el muchacho, Bertito Ortiz. Bueno, señores, quería decirles que el primer festival gastronómico del noroeste es Profondos Ampliación Iglesia San Francisco Javier, ¿ok? Ya lo sabe, hay música en vivo en un ambiente familiar, eso es en el Centro de Usos Múltiples del municipio de Canóvana, paga 35 pesos, pero se come 100 si quiere allí, porque hay una degustación tremenda, lo que va a comer es manhal fabuloso, comida gourmet, comida buena de verdad, Profondos Ampliación Iglesia San Francisco, San Francisco del... de Javier, ahí es donde pica el pez, óigame, no se olvide de visitar esta semana la Casa Agrícola Verdura Family, ¿ok? Que sea la que esté en la avenida Laurel Final, número 7, en Lomas Verdes, en Bayamón, vaya por allí, conozca a Silvia y Orlando Verdura. Bueno señores, ese es Libreto de la Tierra con Julio Cruz, el que observan ahí en su pantalla acercándose a la tabla. Bueno señores, otros 37 a 48 meses, Libreto de la Tierra con Julio Cruz se llevó la victoria, Papi Paco con José Ángel en la segunda posición, y Bertito Ortiz cogió el tercer puesto, ¿ok? Bertito Ortiz el de la Hacienda, Santa Fe cogió el tercer puesto en ese evento que disfrutaron aquí en Pasofino del Bueno y algo más. Libreto de la Tierra que se llama la Guri, Guri ese caballo es tuyo. Lo compré en medio, en medio y suyo cuando lo queramos pagar, ya lo pagué en medio, ya en medio. ¿Entonces tú tienes el chavo? Quedamos unos pocos. Para que me preste un par de pesos, mil pesos nada más. El interés alto. Oye, oye Guri, lució tremendamente bien ese animal. Sí, sí, estamos bien contentos. ¿Tú esperabas esa demostración? Sí, claro que sí, el muchacho se almeró mucho en él y pues el animalito nos gusta mucho. Jolito es buen montaje. Tremendo, muy bueno. Jolito, te dieron tu cobazo ahí, te salvaste Luisito, ¿te gustó el trabajo que hizo en el animalito? Me gustó, me gustó, aunque otras veces él trabaja mucho mejor que eso, pero pues el primer debut de él en la pista y pues lo hizo bastante bien. Ahora los animales eran bastante buenos. Sí, 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 bueno, había buena calidad de potro. Ya en el resto, ¿tú lo llevas para el campeonato? Sí, sí, lo pienso sacar del campeonato. Tiene buena oportunidad. Sí, 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 gracias. ¿Digo si lo dejan? También. Jimmy Ruki, Jimmy Ruki. Señoras y señores, Aníbal es un personaje pintoresco, una figura que le fascina el deporte de los caballos. Y Aníbal tiene a cargo uno de los mejores ejemplares que hay en el mundo en estos momentos. Grimaldi. Donde quiera que va a hacer un papel airoso, un papel grande. Aníbal, ¿ese caballo se va a quedar permanentemente en Puerto Rico? La verdad, no. El caballo, uno hace planes con los caballos y en este momento el plan que tenemos con él es llevarlo a la Feria Agropecuaria, República Dominicana, que es el mes de marzo. De ahí viaja al Spectrum en Miami y ahí regresa para acá. Aunque hay una invitación momentánea que es la Feria de las Flores en agosto y a una feria internacional en Carasca, Venezuela. Pero la invitación todavía no la hemos considerado, ya que la gente de Puerto Rico ha pedido mucho al caballo, como tú mismo dices. Las yeguas al caballo en este momento sobran, vamos a ponerlo así, son muchas. Y yo creo que en dos o tres meses no es suficiente. Y nosotros con Puerto Rico le agradecemos demasiado. Y sí lo llamamos a Santo Domingo, al Spectrum, y creo que regresa a Puerto Rico. Ustedes son gente muy querida, el pueblo puertorriqueño ya los ha acogido como figuras que son de aquí también. Gracias, gracias. No, me siento como parte de mi casa, Ruki, tú siempre me ves en la Feria, yo vivo en República Dominicana y la verdad que... No más acá en Puerto Rico que allá. Vivo más aquí, me siento en la casa, y con este frío que está haciendo aquí más. Estamos en Estados Unidos. Uy, no, todo frío, frío, de verdad. Frío violento, está haciendo un frío violento aquí. Esto es una de las ciudades, tú conoces a Puerto Rico, y tú sabes que el centro de la isla, en esta época fría, de invierno, es bastante frío aquí en Puerto Rico. Pero es lindo, yo puedo decir que ahora que venía en el carro, a eso a las tres de la tarde vine por un área donde la vista... Yo pensé que estaba llegando al cielo, porque era muy lindo, muy lindo lo que se ve aquí arriba. ¿Es rentable, Aníbal, por ejemplo, tener un caballo como este, llevarlo a diferentes lugares donde se practica el deporte, produce los dividendos que uno espera? Es una pregunta muy interesante. Nosotros con Grimaldi, nuestro gran propósito, que no lo hemos logrado todavía, pero vamos en el camino, que es dar un caballo de ese nivel a que todo el mundo tenga acceso a él. El caballo, como ustedes saben, el año pasado se pasó más de la mitad del año en Colombia, donde llegamos con cuatro meses compitiendo, cinco meses, llegamos número cuarto en el ranking nacional de 100 caballos. Solamente con cuatro meses y sacándolo en alguna feria. Luego de ahí lo viajamos a Aruba, donde quedó gran campeón también. Y ese ha sido más que todo el proyecto, que las crías tienen regada por todo el mundo del paso fino. Dividiendo, yo creo que en servicio no, te soy sincero, no, pero yo creo que hay algo más importante que el dinero, que la satisfacción, tener un caballo de ese nivel. Seguro que sí, Aníbal, es como siempre, es un placer platicar contigo. ¿Algo, por favor? A veces bromeamos, porque siempre estamos en el argote este para mantener la siena. Es parte del deporte, yo creo que hay que hacer estos monótonos, tú sabes las cosas que tenemos, siempre hemos contado contigo, siempre tú estás pidiendo los caballos de nosotros, tanto a Grimaldi como a la luna llena. Por favor. La creería del español es parte de tu casa. Gracias, Aníbal. Gracias a ti, muy amable. Gracias, Aníbal.